Y recordar estos climas es recordar a nuestra tierra, sentir ese frío fuerte y luego que el sol lo quema candentemente, pues también es un recuerdo más. Ver acá en el occidente el rocío convertido en nieve también es muy común. Hoy nos encontramos acá en la colonia 10 de mayo de Tejutla, San Marcos, en el occidente de nuestro país, es parte importante del frío que caracteriza a nuestro departamento en San Marcos. Pues cómo no vamos a sentir frío si las temperaturas han descendido muchísimo. Pero hoy sentimos el calor humano con esta linda y hermosa mujer. Una mujer que ha luchado, una mujer que ha sido valiente y que de alguna manera ha sacado adelante a sus hijos, ha sacado adelante a su familia. Y por supuesto, hoy Jenner Mauricio. ¿Lo conoce? Yo digo que no lo conoce. Bien, ¿lo conoce? Bueno, pues Jenner Mauricio hoy quiere hacerle una sorpresa a su señora madre. Lo quiere hacer en vida. Lo quiere hacer hoy que todavía usted puede recibirlo, que puede agradecerle, que puede bendecirlo y no llegar ya a la tumba donde vaya a decir cuántas palabras y ya usted no le puede contestar absolutamente nada. Hoy, en vida, en vida, Jenner Mauricio está trayendo una sorpresa a su casa. Y ahí viene el potrillo de color amarillo. El potrillo que hoy trae esa sorpresa. El carro más famoso de Guatemala y los Estados Unidos. El potrillo que está llegando para poderle compartirlo a la noche. Y por supuesto, hoy decir presente en la Junta de San Marcos. Le sigamos la Junta de San Marcos. Aplausos. Y por supuesto, que haya fiesta. Que haya fiesta llena de alegría, de satisfacción, porque el potrillo está... Bueno, qué alegre. Es una pequeña fiesta, pero es una muestra de cariño para usted y su familia. Es un hijo agradecido. Un hijo que tiene la bendición de Dios. Y que entre más da, más Dios le multiplica a él. No solo con dinero. Se lo multiplica con salud. Se lo multiplica con paz. Se lo multiplica con armonía. Con trabajo. Con tantas cosas lindas que no solamente es el metal. Así es de que Jenner Mauricio dice... Mamita linda, no es tu cumpleaños. Pero hoy que estás vivita, sanita y coleando, quiero decirte que te amo. Tal vez nunca te lo dije cuando estabas conmigo. Jamás nos dijimos que nos amábamos los dos. Pero hoy, mamá, recuerdo cuando era niño, cuando tú me llevabas de la mano, curabas mis enfermedades y me dabas la comidita que yo pedía. Aunque sea pobremente, mamá, pero éramos felices. Éramos una familia unida. Y ahí estábamos siempre en las buenas y en las malas. Pero Dios me dio la oportunidad, mamá, de venirme por acá. Y no puedo dejar de darte una sorpresa a ti, mamá. De darte la sorpresa que llevo en mi corazón. Y decirte, mamá, que te mando estas flores. Por mucho cariño, estas Pascuas para ti, ya que viene la Navidad. Quiero desearte, mamá, una feliz Navidad. Y quiero agradecerte por todo lo que hiciste cuando yo era niño. Cuando yo era joven. Cuando yo estaba en tu casa, mamá. Ahora estamos lejos los dos y solo nos queda recordarnos. Mamá, Dios te bendiga y recibe esas flores con mucho cariño. Y quisiera que tú me digas algo, mamá, antes de entregarte ese camión que es todo tuyo. Con la mercadería, por supuesto la mercadería. Y es un gesto de cariño de mi parte. Gracias, mi hijo, Jenner. Gracias por tu amor hasta tu mamá. Que Dios te bendiga, mi hijo, allá en Estados Unidos. Gracias al Señor que le dio la oportunidad de llegar allá, mi hijito. Siga adelante, mi hijo. Siempre busca a Dios hasta allá en Estados Unidos. Estoy bastante agradecido con usted, mi hijo. Así quiero ahora que usted siga adelante, que haga algo para usted. Porque y para mí también estoy bastante agradecido, mi hijito. También un saludo a mi élfigo, Magricio, a Pancho, a José Luis. También un saludo, un abrazo a Marlenia, a Doris, los que se encuentran en el extranjero. Que Dios los bendiga, mi hijo. Gracias. Bueno, claro, ella siente un dolor y siente tristeza porque ustedes no están acá con ella. Son pocas las palabras, pero su rostro lo dice todo, lleno de agradecimiento y de amor para, especialmente para ti, Jenner, Mauricio, que has pensado en tu mamita. Por supuesto, dice que le mandan saludos, pero estos ya son solo saludos. Le manda saludos Mauricio, dice, y su esposa Maribel Bámaca. Sus seis hijos le mandan saludos a su querida madre, Elisa Aguilón, por la Navidad. Y le dicen que aunque estén lejos, siempre la llevan en su corazón. Acá están en los Estados Unidos. Así es de que son palabras también de Mauricio, su esposa y sus seis hijos. Gracias, gracias, mis hijos. Gracias por esas bendiciones, gracias que no se olviden de mí. Gracias que ustedes se recuerden que tienen sus mamás en su corazón. Pues así lo quiere Dios, hijito. Sigan adelante con el Señor. Claro que son mis palabras, ya no tengo más palabras. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa mientras bajamos los regalos y luego pues los vamos a entregar. Nos vamos a dar una pausa. Regresamos pronto. Bueno, ahora se lo vamos a bajar. Continuamos con nuestro segundo video. Acá en la colonia 10 de mayo en el municipio de Tejutla, departamento de San Marcos. Y ahora pues vamos a hacer entrega de la sorpresa que ha mandado Jenner Mauricio para su mamá Elisa Aguilón. Mamá, aquí te mando estas cosas, ya sabes tú qué es lo que puedes hacer con ellas. Yo te mando mi cariño, te mando mi amor, te mando todo para ti y también para mi familia. Quiero entregarte un televisor que te he mandado por acá, así es de que ese también es para la casa. Ahí estamos. También, aparte de eso, te mando un ropero, aquí está el roperito con mucho cariño. La televisión viene de una vez con su antena y aparte de eso también una linda refrigeradora. Ahí no la destapamos porque dice que se quede así, dice que se quede así la refrigeradora. También un comedor de seis sillas que está acá y también un amueblado que está allá al fondo, un amueblado, una estufa que la tienes aquí y una cama de madera. Así es de que estas son las cosas que estamos enviando con mucho cariño y acá vamos a entregar una por una, si fuera tan amable. Acá, véngase su otra hija, acá se pueden sentar acá en su sofá, por favor acá las dos, hágase para acá usted y su hija de aquel lado. Ahí está, muy bien. Así es de que Jenny Mauricio, mira qué linda se ve tu mami acá ya descansando. Así es de que después de sus quehaceres se va a venir a descansar a este sofá para ver su novela o para ver los canales mexicanos. Ahí estamos con su amueblado de sala, su televisor ya lo disfrutó allá, su ropero también, la refrigeradora que está allá. También su comedor, véngase para acá mamita linda, vamos a ver acá su comedor. Por favor, aquí está, si gusta, se pone usted acá y ella, ah sí, ahí estamos mejor. Gracias, muchas gracias. Acá se puede poner usted, ahí está. Muy bien, siéntense ahí y disfrutan también de ese bonito comedor que les han enviado con mucho cariño y por supuesto pues es un hijo bendecido y aparte de ese comedor que está muy bonito y son colores navideños también, pues le entregamos acá uno por uno. Su bonito ropero, si se acerca por acá para que le tomen el video y levanta su bracito acá, ahí está, este es su ropero, ahí estamos para que usted lo pueda observar. De este lado también su estufita, se viene para acá, se viene para acá también. Aquí está su estufa, mire, no le quisimos quitar el nairo porque usted dice que se quede empacadita. Y luego su refri, aquí está su refri, tampoco quiere que le quitemos un nairo que se quede empacadita. Y luego, a este sí ya le quitamos el nairo. Venga a sentarse aquí, venga a sentarse aquí. Ahí está, para que disfrute esta camita. Ella tiene un colchón pegado a la madera, este otro colchón. Y también tiene sus gavetas con llave y también tiene gavetas del otro lado y tiene gavetas allá. Así es de que mamita linda, vengase para acá, vengase para acá por favor mi reina. Siéntese acá de este lado. Gracias. Ella es su hija también, es hermana de... Francisca. Ella se llama Francisca. Así es de que chicas, Francisca, yo creo que tú pues quieres mandar algún saludo a tu familia allá en los Estados Unidos. Saludos a todos los familiares. Solamente, bueno, muy bien. Reciba entonces el cariño de Jenner Mauricio y por supuesto, Elfido Mauricio también, su esposa Maribel Pámaca, sus seis hijos, le mandan saludos a su querida madre, Elisa Aguilón, por la Navidad. Y le dicen que aunque estén lejos, siempre la llevan en su corazón. Así es de que, por favor, hoy no es día de cumpleaños, pero por acá le han mandado su pastelito. Así es de que por acá le han mandado su pastelito para celebrar, sí, y el confeti también, el confeti también. Así es de que le han mandado su pastelito. Vamos a ver para dónde va el aire. Para dónde va el aire. Es para acá. Muy bien. Véngase usted también para acá, por favor. Ahí está. Aquí póngase mamita linda. Ahí está. Muy bien. Así es de que vamos a ver qué pasa para empezar a celebrar la Navidad. Un poquito más a la izquierda. Ahí está. Bueno, le cayó más a ella. Bueno, muy bien. Bien, ahí estamos. Qué bonito. Y ahora, pues mamá, aquí te mando tu pastel de Navidad. Todavía faltan días. Pero te lo mando desde ya. Mábelo, por favor. Y ahí le van a encender. Bueno, vamos a ver qué pasa. Muy bien. Ahí tenemos. Ya esto se ve muy bonito de noche. Pero ahora es como un símbolo de la Navidad con mucho cariño para ustedes. Así es de que esto es Comercial Barrios de Pachalún y Sorpresas de Guatemala. Que le lleva cariño, que le lleva amor, que le lleva una sorpresa llena de lágrimas, llena de recuerdos, llena de tantas cosas maravillosas que no se pueden comprar con dinero. Mercadería puede encontrar usted en cualquier lado. Pero este acto que nosotros hacemos solo lo hace Comercial Barrios y Sorpresas de Guatemala, que son los creadores de este proyecto comercial. Así es de que lo llevamos con todo el corazón porque estamos uniendo familias. Que Dios la bendiga y no sé si quiere agradecerle a su hijo. Pues otra vez más, mi hijo, gracias, gracias por las bendiciones que Dios lo ha llevado en el extranjero. Pues gracias, señor, por el trabajo. Pero tampoco no solo es, mi hijito, busca de Dios, vaya a la iglesia cuando tiene un día de vacaciones, váyase, mi hijo. Y estoy bastante agradecida con usted, mi hijito, y se cuide por allá. Y saludos a todos mis nietos, a mis hijas, a mis hijos que están en el extranjero. Gracias, mi hijo. No tengo más palabras como agradecer. Bueno, muy bien, son las palabras de una linda y hermosa madre. Así es de que nos vamos a despedir nosotros desde acá de la Colonia 10 de Mayo, en Tejutla, San Marcos. No se olvide Comercial Barrios de Pacharón y Sorpresas de Guatemala. Con su pequeño pero gigante amigo, el profesor Mario Barrios. Con su pequeño pero gigante potrío, que está hoy en Tejutla, San Marcos. Bueno, esos son los coentres de Comercial Barrios de Pacharón y Sorpresas de Guatemala. Con su número de teléfono, 7762-7792-7762-6530 y 5523-4414. Comercial Barrios de Pacharón y Sorpresas de Guatemala. Comercial Barrios de Pacharón y Sorpresas de Guatemala.